Carta del Padre Pío al Padre Agostino de San Marco Inlámis Querido Padre, la paz es la sencillez del espíritu, la serenidad de la mente, la tranquilidad del alma, el vínculo del amor. La paz es el orden, es la armonía entre todos nosotros, es un gozo continuo que nace del testimonio de la buena conciencia, es la alegría santa del corazón en el que reina Dios. La paz es camino hacia la perfección, más aún, en la paz se halla la perfección, y el demonio, que sabe muy bien todo esto, pone todos los medios para arrebatarnos la paz. Estemos muy alerta ante el más mínimo síntoma de inquietud, y en cuanto nos demos cuenta de que estamos para caer en el desánimo, acudamos a Dios con filial confianza y con un total abandono en Él. Todos nuestros desánimos desagradan mucho a Jesús, ya que tales desánimos nunca dejan de ir acompañados de alguna imperfección, y siempre tienen su origen en el egoísmo y en el amor propio. Hagamos una pequeña reflexión sobre esta carta del Padre Pío. Padre Pío define la paz como la simplicidad del espíritu, la serenidad de la mente y la tranquilidad del alma, subrayando que no se trata sólo de una sensación superficial de calma, sino de un estado profundo de armonía que surge de la conciencia limpia, y de un corazón en el que siempre reina Dios. Él también señala que la paz es esencial en el camino hacia la perfección, y que no sólo es un medio, sino un fin en sí mismo. También la perfección espiritual se encuentra, dice Padre Pío, dentro de este estado de paz interior que el demonio siempre intenta arrebatar continuamente. También aquí nos dice la importancia de mantenerse vigilante ante cualquier signo de inquietud o de desánimo, ya que esas emociones son las primeras señales de que la paz interior está siendo amenazada. La inquietud y el desánimo, dice, desagradan profundamente a Jesús, porque suelen estar ligados a imperfecciones como el egoísmo y el amor propio. El llamado de Padre Pío es bien claro. Cuando nos encontremos ante esas emociones negativas, debemos acudir a Dios con plena confianza y abandonarnos a su voluntad. El consejo espiritual que nos da Él es muy sencillo, pero muy poderoso. La paz es un don divino que debemos proteger a través de una confianza total en Dios y una conciencia muy clara. Amén. Amén. Amén.